Hoy fue precisamente el último día de esta audiencia de reconocimiento por parte de esos exmiembros del Secretariado de las Extintas Park. Aquí también las víctimas, las familias de las víctimas están exigiendo respuestas para poder encontrar los restos de sus familiares que aún permanecen desaparecidos. Recordemos que la audiencia que se adelantaba hoy era precisamente sobre secuestros que se realizaban para también la toma de territorios. Nosotros estaremos muy pendientes de cuál va a ser esa decisión que va a tomar entonces la JEP con estas sanciones restaurativas. Desde la Biblioteca Virgilio Barco, Lisette Martínez, RTBC Noticias Conectados 24-7. Yo le estoy clamando con mi voz de padre, déme esa oportunidad de irme de este mundo. Sabiendo, sabiendo dónde enterré a mi hijo, porque es una ley natural, que sean los hijos los que entierren a sus padres. Pero no nosotros. El dolor intacto se abre paso entre las lágrimas y frases desgarradas. Es la voz de las víctimas de las FARC. Con dignidad firme, piden explicaciones por sus seres queridos. Que acabe la incertidumbre por los desaparecidos es uno de los pedidos más urgentes. Y aunque yo de corazón hoy puedo decirles que los perdono sin justificar lo injustificable, lamentablemente yo no puedo cerrar el pasado, porque mi historia tiene un vacío muy grande, que es todo lo que tiene que ver con quién fue mi papá, porque su historia es mi historia. Mientras nosotros mantengamos odio, no la vamos a encontrar. Por eso, créanme, a pesar del daño que me hicieron, no los odio. Pero no los puedo perdonar hasta tanto no vea a mi hijo y saber a dónde le puedo ir a rezar. Las cicatrices que quedan en las vidas y las familias fueron puestas sobre la mesa. Ustedes deben y tienen la obligación con el país y con el mundo entero de reparar a las víctimas, porque sus crímenes no son menores que los que sucedieron en el holocausto nazi. Para muchas de las víctimas hoy, seguimos sufriendo por la muerte de nuestros seres queridos. Y además, dejaron secuelas psicológicas y económicas demasiado grandes. Imagino la frustración de mi padre al ver que no podía salvar a su compañera y a su hijo. Él suplicó que lo mataran para no seguir viendo las aberraciones en las que estaban siendo sometidos. Esto es un daño irreparable. Tras las audiencias, se espera que con la información se continúe con la búsqueda de los restos de los desaparecidos. Escuchábamos entonces algunos de esos testimonios de los familiares que participaban hoy en esta audiencia pidiendo esas respuestas. Aquí también vemos algunas de las fotos de estas personas que a la fecha todavía permanecen desaparecidas y por las cuales los familiares están exigiendo información que les permita dar con el paradero de los restos de ellos para poderles dar esta sepultura. Recordemos que luego de esta audiencia, la JEP tendrá por lo menos 15 días para tomar una decisión de cuáles serán esas sanciones restaurativas que recordemos podrían ir entre los 3 y los 5 años para que los exmiembros de las FARC reparen a las víctimas. Información aquí desde la Biblioteca. Virgilio Barco, Lisset Martínez, RTBC Noticias Conectados 24.00.